Un saludo a los pastores, ministros, colegas en Cristo y todos los cristianos en cualquier parte del mundo de la Biblia Hispana en estos momentos. Deseo traerles rápidamente un mensaje de la resurrección de Cristo, su victoria, su valor, su importancia en el medio de esta pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, de esta plaga. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede dar esperanza, paz y consuelo. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Jesús hablaba de su crucifixión y su muerte en la cruz. Pero vosotros me veréis. Hablaba de su resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. Nosotros somos diferentes de todas las demás religiones. Porque Jesús está vivo. Y Jesús es el único que nos puede traer paz, esperanza y consuelo en el momento que nosotros estamos viviendo. Romanos capítulo 6 y versículo 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si creemos, nosotros creemos. Nosotros queremos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros creemos. Romanos 8, 11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Cuando Cristo murió en la cruz por usted y por mí, Él garantizó la salvación eterna de nuestra alma bajo un preso extraordinario. Porque cuando Dios creó en el hombre, Dios lo creó en el hombre perfecto y lo puso en el huerto del Edén. Sin embargo, la Biblia dice bien claro que el diablo, por medio de la serpiente, engañó a Daniel. Entonces, con la desobediencia, vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero Él no dejó el hombre ahí. Dios hizo un plan en que Él enviaría al Señor Jesucristo para destruir las obras del maligno, para salvar su alma, para sanar su enfermedad. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, porque tenemos una esperanza grandísima, poderosa, inigualable, que ninguna otra religión nos puede dar, solamente el cristianismo. Y cristianismo no es religión. Religión viene del verbo del latín religare, religar, unir el hombre con Dios a través de fuerzas humanas. La religión es lo que yo hago, yo podré ser aceptado por Dios. Dios, religión, es el hombre que intenta ir a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. Dios solamente acepta, a través de los méritos del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Carvalho. Religión no puede satisfacer las necesidades del corazón del hombre. Cristianismo no es religión. Cristianismo es una relación personal con Dios. La religión es el hombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzos humanos. Pero el cristianismo es Dios quien envió a su Hijo desde el cielo para morir en la cruz del Carvalho. Murió, pero resultó. Y la Biblia dice bien claro que Él está vivo. Dos mil años atrás lo pusieron en una cruz. Él llevó aquella cruz pesada, aquella corona. Él sufrió, Él derramó su sangre por usted y por mí. Pero Él no se quedó ahí. Dios lo levantó de los muertos. Y hoy Él está vivo, capaz de salvar tu alma, de sanar tu enfermedad. Y de dar la victoria absoluta en tu vida, en todas las áreas en tu vida. Venciendo Él, el pecado, la enfermedad y la muerte. Un hombre una vez iba al cementerio en Nashville, Tennessee, todos los días, y lloraba delante de una tumba. Una persona que lo vio yendo tantos días, le preguntó, ¿por qué usted viene aquí todos los días? Y él dijo, durante el tiempo de la guerra civil, yo fui llamado para ir a presentarme en el ejército. Yo era pobre, mi esposa enferma, teníamos muchos hijos, y si yo iba a la guerra, ciertamente iba a morir. Y mi esposa y mis hijos pasarían hambre y necesidades. Entonces, un amigo se ofreció para ir a mi lugar. Él fue y murió. Él tomó mi lugar, Él murió en la guerra civil por mí. Y yo vengo aquí todos los días a llorar sobre su tumba, porque Él dio su vida por mí. Eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Él dio su vida por usted y por mí. Juan 15.3 dice, no hay amor más grande que este, de que alguien ponga su vida por su amigo. Jesús puso su vida por nosotros. La Biblia dice bien claro que Él venció. Él venció el pecado, la enfermedad y la muerte. Y Romanos 6.8, 8.11 y Juan 14.19 que hemos leído, habla de esta muerte y resurrección, de esta victoria que solamente Dios nos puede dar. Cuando nosotros fuimos a Israel en el 2013, junto con Damaris Carter Jr. para celebrar nuestros 25 años de casados. De todo Israel que fuimos por los 14 días, Jerusalén, cuando entramos en la tumba de Jesús. Yo ya había ido antes, pero ya había Damaris Carter Jr. para conocer a Israel. Cuando entramos en la tumba de Cristo, que estaba vacía, es un sentimiento extraordinario, fuera de serie. Estaba escrito arriba en una tablita, Lucas 24.5.6. Yo que he predicado esa palabra en todos los continentes del mundo, en 74 países, yo le digo a usted que no hay lugar más extraordinario. Porque estar ahí en el lugar donde sepultaron a Jesús y que Él resultó con poder para salvar a ti y a mí, perdonar nuestros pecados, sanar nuestras enfermedades y donde Él destruyó la muerte, es algo increíble, extraordinario, único, peculiar, exclusivo. Conrad Adenauer, el ex-canciller de Alemania Occidental, dijo una vez, él era cristiano, si Jesucristo está vivo, entonces hay esperanza para el mundo. Si no, no veo ni el más ligero vislumbre de esperanza en el horizonte. Y luego añadió, creo que la resurrección de Cristo es uno de los hechos más atestiguados de la historia. La palabra resurrección viene de la palabra griega Anastasis. Jesús resucitó y porque Él resucitó, nosotros podemos vivir, Romanos 8, 37, 39. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y yo le digo a usted, en el medio de esta pandemia, en el medio de esta plaga del coronavirus, no hay nada que nos podrá separar de Cristo. Ni pandemia, ni plaga, ni coronavirus. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo que murió y resucitó por nosotros. Cuando estuvimos en Japón en el año 2000, estábamos en nuestro hotel y entonces pusimos la televisión y como no pudiéramos entender lo que estaban diciendo, pusimos el hotel y estaban los Hare Krishna desfilando por las ciudades de Tokio. Y esa fue nuestra cruzada en el 2000, en Japón, con el habla portuguesa. Entonces yo llamé al pastor, le pregunté, ¿por qué los Hare Krishna están con sus tamborines muy felices y quemando incienso y hay fiesta en las calles? Y él dijo, es porque hoy, dijo él, los budistas encontraron un pedazo de hueso de Buda que dicen ellos que es de Buda y entonces están muy felices y contentos. Y yo le dije al pastor, si hubiera encontrado un pedazo del hueso del Señor Jesucristo, se hundiría en un solo día todas las iglesias cristianas, todas las organizaciones cristianas, todas las corporaciones cristianas, todos los concilios cristianos, todos los ministros cristianos. El problema es que ellos podrán haber encontrado un pedazo de hueso podrido de Buda, pero no pueden encontrar de Jesús porque la tumba de Cristo está vacía. Él resucitó con poder. Él está vivo. Esta es nuestra esperanza. Salmo 48, 10 dice que nosotros tenemos esa esperanza y Él nos guiará más aún allá de la muerte. O sea, esta es nuestra esperanza. En primer lugar, entonces, la victoria de Cristo que representa para nosotros. Entonces, victoria sobre el pecado. Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió por usted y por mí. Él tomó su lugar y el mío al morir en la cruz del Calvario. A muchos años atrás, aquí en Estados Unidos, en una de las tribus de indios norteamericanos, encontraron que estaban robando las gallinas de la tribu. Entonces, el jefe tribal dijo, lo vamos a encontrar a esta persona que lo está robando las gallinas y vamos a darle 20 latigazos. Cuando no se encontraba el ladrón, él dijo, bueno, vamos a darles 40 latigazos. Todavía no se encontraba el ladrón. Y él dijo, vamos a darle 50 latigazos, que por sí ya era demasiado. Cuando no se encontraba definitivamente, siguieron robando las gallinas. Él dijo, voy a dar 100 latigazos. Cuando encontramos a la persona. Y entonces, por fin la encontraron. Y por desgracia, era la propia madre del jefe tribal que estaba robando las gallinas. Y entonces la tribu quedó en la expectativa. ¿Qué iba a hacer el jefe tribal? ¿Iba a dejar a su madre ir? Pero él vino, amarró a su madre y tomó el látego en la mano. Y la puso para ser juzgada, punida. Pero en un acto de misericordia, en un acto de amor, él fue a su mamá, la abrazó, la besó, quitó, que estaba ahí amarrada en un palo. Y tomó su lugar y entregó lo que es a un indio que estaba ahí a su lado. Para que pudiera él, para él recibir los latigazos. Entregó el látego a un indio. Y él tomó el lugar de su mamá. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Él llevó la sentencia. Él llevó el pecado. Él llevó la ira de Dios. Él llevó sobre sí lo que es la descarga de todo el peso del pecado, de la enfermedad y la muerte sobre él. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque él venció. Porque él está vivo. Tú y yo podemos vencer también. La Biblia dice que él venció sobre el pecado. Y si usted que me está oyendo, usted no es cristiano. Y usted ha buscado llenar el vacío de su corazón con todo tipo de cosas. Sea con droga, dinero, bebida, sexo, títulos, reconocimientos. Eso no lo va a llenar su corazón. Venga a Cristo Jesús. Solo él puede perdonar su pecado, quitar el tormento de su corazón. Y si usted está descargado, usted puede regresar a Cristo, pedir perdón. Y él puede aceptar a usted de vuelta y puede reconciliar a usted. Entonces sepa que para usted y para mí que somos cristianos. La Biblia dice bien claro en Romanos 8. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si usted ha pecado y ha desobrecido al Señor, usted regresa y pide perdón al Señor, Él le perdona. Él le cubre con su sangre y Él le perdona. Segundo lugar, la Biblia dice que la resurrección de Cristo trajo la victoria absoluta sobre nuestra enfermedad. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó el pecado y llevó la enfermedad. Pero su resurrección selló nuestra victoria completa. Isaías 53, 4 y 5 dice, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que usted puede ser sanado de su enfermedad. En nuestras campañas alrededor del mundo hemos visto sanidades tremendas. Como vivimos en India, como vivimos en África, como vivimos en otras partes del mundo, en América Latina, alrededor del mundo, hemos visto sanidades tremendas. Yo mismo, cuando yo era un niño y nací, yo quedé tres meses en el hospital. No encontraba los médicos lo que yo tenía. Mi padre, mi madre, cristianos, ellos testificaron mi muerte y cómo el Señor me registró de la muerte para yo predicar su palabra. Está en el libro que escribí, La fe que mueve la mano de Dios. Y está en el libro también que escribí, La conquista de Cristo en la cruz. Está el testimonio completo, cómo el Señor me sanó y me dio vida para yo predicar la palabra de Dios. Yo soy un milagro. Yo vivo prestado el tiempo, en realidad, porque yo soy un milagro. Ahí usted podrá leer cómo el pastor de las Asambleas de Dios de Brasil, el pastor Olvarino Lemos, llegó en el cuarto del hospital. Yo muerto. Los médicos ya no podían hacer nada más. La monja estaba escribiendo ya ese certificado de defunción y él tomó mi mano. Y un bebé de tres meses se lo dio al lado de la cuna y dijo, Señor, tu palabra dice, muerte, ¿dónde está tu poder? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y oró. Y cuando regresó la monja y regresaron los médicos, ya mi color había cambiado completamente. Y yo estaba vivo y el Señor me resucitó para su honra y para su gloria. Están los testimonios que mi madre me escribió antes de ir a partir con el Señor y escribí en esos dos libros. Jesucristo es real. Yo te digo hoy que Él puede sanar tu enfermedad. Usted puede estar en una cama en un hospital. Usted puede estar ahora mismo desahuciado. Usted puede estar ahora mismo con el coronavirus. El Señor le puede sanar su enfermedad y restaurarle y levantar a usted con poder y con autoridad. Job 5.7 dice así que el hombre nace para la aflicción. La palabra aflicción en hebreo es amal. Aflicción es dolor, pena, labor, problema, miseria, fatiga. Ese sustantivo es usado 56 veces en el Antiguo Testamento. Su raíz es el verbo amal que es laborar o afanarse hace quedar exausto. Sea la aflicción el problema la fatiga que usted tenga sea lo que usted está enfrentando la crisis de salud que usted está enfrentando el Señor puede sanarle a usted ahora mismo y puede levantar a usted de su cama de enfermedad. Él es poderoso para sanar a usted. Una hermana en Brasil fue a hacer su examen de mamografía. Una hermana cristiana de la Tierra de la Semana de Dios el examen vino que ella tenía cáncer en uno de sus senos. Cuando ella recibió la carta subió a su cuarto puso la Biblia y la abrió en Isaías 53 y puso su examen que el médico le envió la copia del examen del X-ray y su examen de mamografía al lado de Isaías 53 y ella habló al Señor y dijo Señor uno de ustedes dos está mintiendo. Tu palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga fui sanado y ese examen dice que yo estoy enfermo y que yo tengo cáncer. O tu palabra es la verdad y ese examen es mentira o tu palabra es mentira y ese examen es verdad. Uno de ustedes dos está mintiendo porque los dos no pueden ser verdad y los dos no pueden ser mentira. Yo voy a orar yo voy a orar yo voy a querer la sanidad completa que Cristo hizo en la cruz y yo estoy seguro que Él me va a sanar. Él oró y él no por dos semanas. Fue el médico hizo su examen de mamografía nuevamente cuando recibió la carta de vuelta de su médico decía Señora usted no tiene absolutamente nada su enfermedad está sanada. Ese es el poder de la autoridad del nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tú y yo podemos confiar en Él podemos creer en Él que Él todavía sana que Él todavía es real que Él todavía puede levantar a usted de una cama de enfermedad en un hospital o en su caso donde quiera que usted esté reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de esta plaga de esta pandemia del coronavirus en el nombre de Jesús por el poder de Cristo esto se terminará llegará al fin reciba esa palabra de fe esa palabra de conforto de paz de esperanza esto llegará al fin Cristo destrozó el poder de la enfermedad en la cruz y a través de su muerte y resurrección usted puede ser sanado y tercer lugar y último lugar la resurrección de Cristo nos dio la victoria completa sobre la muerte Hechos 2.24 dice el cual Dios levantó hablando de Cristo a Jesús suelto de los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella 1 Corintios 15.51 dice aquí yo tengo un misterio nosotros lo miremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir el cereal de ojos al final de la trompeta porque la trompeta tocará y los muertos en Cristo resistirán con cuerpos incorruptibles y seremos transformados porque es necesario que ese corruptible se viste de incorrupción y que ese mortal se viste de inmortalidad y cuando ese corruptible se haya vestido y ese mortal se haya vestido de inmortalidad entonces cumplirá la palabra que está escrita sorbida está la muerte en victoria donde está el muerto tu aguijón donde está el sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley pero gracias sean dadas a Cristo Jesús a través de Él que venció la muerte Cristo venció la muerte tú y yo algún día seremos transformados sea que Él venga por nosotros en arrebatamiento en el lapto o sea que partimos con el Señor aquellos que han partido anteriormente de nosotros y están con Cristo mi padre mi madre los padres de mi esposa mis pastores que está con el Señor Pastor Valino Pastor Liceo Donelis y otros hombres y mujeres de Dios tremendas que han partido con el Señor ya nos esperan eternamente en la gloria nosotros no tenemos que temer porque para nosotros los cristianos la puerta para firmos a Cristo es la muerte de aquellos que partan con el Señor ahora esperamos arrebatamiento pero si el Señor nos llama estamos seguros que iremos con Él la muerte es una puerta que Dios abre para una vida mejor nuestra última respiración aquí será la primera de arriba la muerte es una rosa que Dios corta de su jardín aquí en la tierra para volver a plantar en su jardín en el cielo nosotros no tememos la muerte nosotros tememos a Cristo Jesús el temor de Dios que nos hace vivir en reverencia en obediencia en amor y en temor por Él la muerte teme los impíos que no tiene Cristo los ateos los secularistas pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón en el medio de esa pandemia de esa crisis de ese coronavirus no tenemos miedo de ir al mercado de comprar nuestros alimentos o nuestras necesidades personales porque Cristo está con nosotros no es ni los guantes ni las máscaras que nos guardan es la sangre de Cristo que nos guarda de toda enfermedad y de todo virus tomamos precauciones y obedecemos las autoridades porque somos obedientes como dice Romanos 13 a las leyes de los hombres pero nuestra fe está en Cristo Jesús Él venció la muerte y aquellos de su familia que han partido con Cristo y están con Él nosotros volveremos a verles nuestros familiares volveremos a verles algún día Colosenses 2 14 y 15 dice bien claro que Jesús venció para que tú y yo podemos hoy estar libres de todo el poder del enemigo de que tú y yo podemos estar hoy completamente transformados completamente en paz y en esperanza y en victoria en Cristo y en confort espiritual que nuestro nombre está escrito en su libro Romanos 2 14 y 15 dice anulando Él el acta de los secretos que había contra nosotros que no sea la contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz esta es nuestra victoria Hebreos 2 14 dice así que cuanto a los hijos participaron de la carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte o sea el diablo Jesús destrozó el diablo y destrozó el poder del infierno en la cruz Hebreos 13 versículo 20 dice el Dios de paz que resitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno alabados en su nombre os haga aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo al cual sea la honra la gloria y la alabanza Él destruyó la muerte y la victoria final y la destrucción del diablo de sus secuaces de los demonios el falso profeta y del anticristo está en Apocalipsis 20 versículo 10 que dice el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta y serían atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos esta es nuestra esperanza nuestra esperanza es que tú y yo algún día viviremos eternamente con Cristo nuestra esperanza es que algún día tú y yo viviremos para siempre con Él yo estaba en Turquía en el año del 85 cuando se sentó al lado mío un musulmán en Istambul y viéndome que yo tenía la Biblia en la mano me dijo usted debe ser extranjero y yo dije si yo soy extranjero le dijo usted debe ser un cristiano yo también y Él me dijo yo soy musulmán y tengo el Corán en la mano Él tenía el Corán entonces Él me dijo que el Corán era sobre la Biblia y que el Corán tenía la autoridad sobre la Biblia yo le dije eso no es así la Biblia vino antes del Corán la Biblia fue escrita miles de años pasados el Corán fue escrito por Mahoma 600 años después de Cristo y Él tuvo la oportunidad de convertirse pero no quiso hay una gran diferencia entre su Corán y entre mi Biblia usted copió yo le dije a Él su Corán copió de mi Biblia porque el Corán habla de Cristo y lo respeta como un profeta pero no como Dios porque no cree en su muerte y su muerte y su resurrección su Corán copió de mi Biblia yo soy primera mano usted es segunda mano entonces yo le hice una pregunta y le dije yo le voy a preguntar tres cosas y si usted me lo contesta bien yo me hago musulmán aquí y ahora entonces era ya por el año 85 yo le dije ya sacame mi nombre para Mohammed Ali le dije primero quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados él dijo ningún hombre puede perdonar pecados yo le dije ya ves mi Cristo puede perdonar mis pecados segundo quiero que él me pueda sanar mis enfermedades y que él pueda bautizarme en el Espíritu Santo que él pueda librarme del pecado y que él pueda darme victoria en todas las áreas de mi vida él dijo Espíritu Santo para nosotros el Espíritu Santo son ángeles nosotros no conocemos sobre el Espíritu Santo segundo Cristo me bautizó en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida recta y íntegra y tercero yo quiero que Mahoma pueda darme vida eterna él miró a mí y dijo vida eterna nadie puede darle vida eterna solo Dios dijo mi Jesús puede darme vida eterna esas tres preguntas usted no me las puso a contestar Jesús perdonó mis pecados me dio el bautismo y el poder del Espíritu Santo y me salvó eternamente en la cruz y usted no me puede darme esas tres cosas por lo tanto tu religión no es suficiente para mí entonces le hice la última pregunta para darle el tiro de gracia le dije ¿dónde está Mahoma? él dijo él está en Meca y él dijo si él está en Meca sus huesos están allá ¿verdad? él dijo sí él dijo esa es la gran diferencia entre usted y yo Mahoma está en Meca porque él está sepultado ahí y los guardias guardan su tumba de día y de noche porque él está ahí y los sus huesos están ahí pero si usted viene a Jerusalén conmigo si usted viene a Israel y usted viene adentro de la tumba de Jesús usted verá que su tumba está vacía porque Cristo resucitó de la muerte y porque él venció la muerte nosotros cristianos algún día seremos resucitados también el musulmán ya no me habló más y se bajó en la próxima parada de autobús que tú esa es nuestra esperanza extraordinaria nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús ¿por qué? porque él salvó nuestra alma perdona sus pecados él sanó nuestra enfermedad y él destrozó la muerte y algún día estaremos eternamente con él ponga esa palabra en su corazón Jesucristo venció y en esta Pascua del 2020 en el medio de esa pandemia de esta plaga de ese coronavirus esa es una palabra de esperanza una palabra de conforto una palabra de paz una palabra de ánimo una palabra de victoria para usted para su familia para su casa ponga su fe en Cristo Jesús ponga su fe en Él venga Cristo este día reconcílete con Él y usted que es cristiano firmese adelante huestes de la fe como dice el enario firmese adelante huestes de la fe sin temor alguno porque Cristo os ve ya estamos cerca mis queridos hermanos ya estamos cerca Cristo está a punto de buscar su iglesia que el Señor bendiga tu casa que el Señor bendiga tu familia que el Señor bendiga tus hijos y que el Señor pueda derramar grandes bendiciones a usted por favor ore por nosotros nuestros misioneros nuestros 64 misioneros nuestra escuela bíblica que tenemos en la India Dios ha de suplir las necesidades para nuestro ministerio para nuestros misioneros para el instituto que tenemos en India Dios es fiel Dios no nos dejará en el medio de esta pandemia Dios no nos dejará en el medio de esta crisis en el medio de este virus Dios nos sacará adelante porque Él es y siempre será el único y verdadero Dios el que era que es el que será el que estuvo muerto pero que está vivo Jesucristo el Señor que el Señor les bendiga les habló el reverendo Josué y Dios estaremos orando por vosotros por favor ore por nosotros que el Señor les bendiga que el Señor les prospere que el Señor pueda derramar sus bendiciones sobre usted sobre tu casa sobre tu familia tu llamado el ministerio bendiciones Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.